La política vuelve a chocar con los músicos. El millonario Donald Trump quiere entrar en la carrera por la presidencia de Estados Unidos y para su presentación ha elegido como banda sonora una canción de Neil Young. El músico canadiense ya le ha dejado claro que no tiene permiso para usarla y no es el primero que se planta. Buena idea la de usar este clásico de Neil Young si no fuera por dos detalles. Donald Trump no ha pedido permiso para utilizarla y no parece haberse dado cuenta de la intención del tema. Neil Young lo escribió para criticar a Bush padre. Luchemos por un mundo libre, dice la letra que ha sonado después de que Trump dijera que construiría una valla en la frontera con México. Según él, exportadores de drogas y violadores. El músico ya le ha solicitado al republicano que deje de usar la canción y no es el primero que se queja. Angela Merkel también tuvo que pedir perdón por cantar esto al celebrar su victoria. Y a John McCain incluso le demandó Jackson Brown por utilizar esta otra. Todo empezó con Ronald Reagan. Ha pasado a la historia por usar en su campaña Born in the USA de Springsteen. Mala elección porque además el tema criticaba al gobierno por la guerra de Vietnam. Aunque no hay que irse tan lejos. Cuando Rubalcaba citó a Amaral en el Congreso Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada. Seguro que no se esperaba la respuesta de Juan Aguirre. No me toques los huevos y dedícate a resolver los problemas. Y Coti también mostró su malestar cuando Esperanza Aguirre decidió en 2004 por su cuenta que color Esperanza que el color Esperanza que él había compuesto era perfecta para su campaña.